Seguro que muchos de ustedes se acuerdan del gol de Marcelino a Rusia en la final de la Eurocopa del 64. Supuso el mayor triunfo en la historia de la selección española de fútbol. Un gol que hemos visto muchas veces, aunque algunos de sus protagonistas no fuesen realmente los que nos mostraron las imágenes. La imagen que recordamos es esta. La hemos visto hasta la saciedad, pero la jugada no fue así. No fue el 7 de Amancio el que colgó aquel balón. No, no, no fue Amancio, fue Pereda. Ves el nodo y ves esto y que decían que era Amancio, pues es que te encuentras impotente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó con la imagen del gol más importante del fútbol español? La respuesta la tiene Antonio García Balcárcel, el montador del nodo, autor del trucaje. Hasta hoy nunca lo había contado. Pero el gol de Marcelino estaba raspando. Me explico, raspando porque había ocurrido lo siguiente. El operador se había puesto a rodar, pero como no rodaba todas las jugadas, porque claro, todas las jugadas era imposible rodarlas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ese gol lo cogió por los pelos. La primera parte no era la jugada del gol, sino de otra jugada que había centrado, pero que no había pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues coger esa jugada y ligarla con el plano que metía Marcelino Alba. Rescatada del olvido otra grabación, hoy podemos ver el gol como fue en realidad. Lo narran sus dos protagonistas, el catódico y el verdadero. Estoy al lado del corne y no podía centrar. Entonces, ¿qué hice? Me fui para la portería mía. Le hice el rabo de vaca, que normalmente se llama el rabo de vaca. Y hace el centro, que no era el adecuado, sobre todo para rematar de cabeza. No, desde luego. Le hizo bueno Marcelino, con el remate de cabeza, porque Marcelino remateaba muy bien de cabeza. Restituida, por tanto, la memoria histórica. Imaginen, un pequeño retoque de vídeo y, por ejemplo, el legendario gol de Maradona hubiera acabado en el palo.